¡Suscríbete al canal! 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 sociedad donde los medios de comunicación y la publicidad nos lanzan esas imágenes idealizadas de la maternidad? ¿Es posible en una sociedad donde prima el presentismo laboral, la cultura de calentar el asiento y la falta de responsabilidad ante el cuidado de los hijos? ¿Es eso posible en una sociedad que empuja a la madre a la renuncia y al abandono del mercado laboral? ¿Es eso posible en una sociedad donde todos han olvidado que un día fueron niños y la esperanza del futuro? ¿Es eso posible en una sociedad donde proliferan los hoteles sin niños, los restaurantes sin niños, los trenes, los aviones sin niños y las ciudades sin niños? Pues yo os voy a decir que sí, que es posible, tiene que ser posible. Si empezamos a mirar a las madres más allá de la M de madre. Sí, si aceleramos la implicación del hombre y hacemos equipo con él. Sí, si realmente todas las madres, todas las mujeres nos unimos por ese cambio de modelo social. Si nos unimos más allá de una guerra haciendo una coalición, más allá de una guerra entre buenas y malas madres. Entre si das el pecho o das el biberón, si colechas o no colechas, si das potitos o das comida ecológica, eso da igual. Y mientras creamos y construimos esa unión inquebrantable, yo hoy aquí me comprometo a seguir buscando cómo comprar el tiempo. Tiempo para dormir una noche del tirón, tiempo para depilarme las dos piernas el mismo día, tiempo para seguir con esta lucha y tiempo sobre todo para recordarme que hace poco, un día, no muy lejano, no era madre, no iban conmigo los problemas si yo iba a ser una madre perfecta, por supuesto, como todas vosotras. Y si el día de mañana mis hijas, mis dos buenas hijas, quieren ser madres, yo estaré aquí, a su lado, para decirles bienvenidas a equivocarte, bienvenida a no llegar a todo, porque no eres una madre perfecta, eres mala madre y no pasa nada. Y para que lo recuerden siempre, y vosotras también, os dedico este vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora, como si de una cadena de favores se tratara, vosotras que estáis ahí, vosotros que estáis ahí sentados, algo tendréis que hacer, ¿no? Hombres, mujeres, padres, madres, tíos, abuelos, todos tenemos una misión. Dile a esa futura madre que tienes al lado que necesita tiempo para ella. Dile que las contracciones no son como dolores fuertes de regla. Dile que hacer las croquetas, bordar la mantita y hacer cumpleaños de tres días, que las hay, no le da el diploma de ser buena madre. Dile que necesita tiempo para ella y que no pasa nada y que no tiene que renunciar. Pero sobre todo dile que no está sola, que todas nos equivocamos, que tenemos dudas infinitas y que sobre todo la culpa compartida se lleva mejor. Muchas gracias. 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 Gracias.